El señor Bolón, que sostuvo por tercera vez el tema de la India Oro, el pasado 25 de octubre, por su programa de radio, en aquellos buenos tiempos, transmitido a través de Iberia 53, Radio Nacional San Martín de los Ángeles. El contenido musical de este espacio está orientado a la demanda de música de los años 60 y ha tenido una nueva reproducción en la audiencia de la misma emisora. Por antes de cuentos, y por encuadrar el sustituto de lo normado por la ordenanza 80-99 del año 28 de distinción y reconocimiento, la Comisión de Gobierno acorda con el entorgamiento de la distinción y pone a consideración del cuerpo el proyecto de declaración a punto. Este programa de radio se comenzó a emitir en julio de 1991, nació en Iberia 53, Radio Nacional San Martín de los Ángeles, cuando ésta funcionaba en el menor piso de la terminal. Desde ahí pasamos a salir al aire desde el proyecto moreno, casi en Rivalavia. Creo que el programa de la música de aquellos buenos tiempos cambió la radio, elegíéndose por Radio Sentimientos. Luego regresamos a ir a Brasil con la IT, Radio Nacional San Martín, donde hizo el programa hasta el año 2013, inclusive. Estuvo nominado a la partida infierro del interior dos veces, en el año 2006, en el año 2013, en las termas arriba. Además, el señor Colópez participó en siete de los ocho concursos del tema de la Unión de Oro, mereciendo más de veinte nominaciones por distintos rubros. Siempre con el mismo programa y recibiendo tres estatísticas de la Unión de Oro, siempre se privilegió la música en castellano, si bien se difundía música en otros idiomas. Esto es el programa a través de la Unión de Oro de la Unión de Oro de la Unión de Oro de la Universidad de San Martín de los Andes, declara. Artículo primero, autor de hacer la distinción al médico del señor Hugo López, quien recibió por tercera vez el premio de la Unión de Oro por su programa de radio, Aquello con los Tiempos. Demitido por ERA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes, de acuerdo a los precedentes sobrantes en el pleno de 5.001-366 del año 2014. En principio, creo que a cada uno de los integrantes del Consejo de Liberate han salido, no sé, un pequeño agradecimiento a esta función. Que si bien es una cosa, uno diría, que tiene que ver con la música, ¿no? O tiene que ver mucho con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. Es más, en general, el programa se basa en la música de la década del 60, de la Nueva Oro. No sé que más o menos, de 30 para arriba, en algún momento hemos tenido algo que ver con esa música. Con esa música hemos aprendido a bailar, nos hemos enamorado, nos hemos casado, también nos hemos divorciado por culpa de esa música. Además, además, como dicen que eso está de moda, ¿no? El hecho está en que toda esa música que precisamente nació con nosotros prácticamente, hoy por hoy es como si no hubiese existido. Usted busca la disquería y no encuentra mucha música de eso. Es más, muchos de los casi 2.000 CD, lo he traído de otro país vecino aquí, que allí sí tienen una discografía muy importante. Cuando esa música es parte de nuestros valores, parte de nuestra vida misma, ¿no? Así que, bueno, vuelvo a agradecer a todos ustedes por este pequeño agradecimiento. Así que, bueno, esperemos el año que viene el presidente estar nuevamente en el aire. Este año, 2014, por una desinteligencia en cuanto a los horarios, eso no estuvo el programa en el aire. Así que, bueno, esperamos volver y seguir con la música de aquellos buenos tiempos. Gracias. Gracias.